Jesucristo Jesucristo, reinas con poder Soberano, victorioso rey Ni la muerte pudo detener Tu poder para vencer Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Jesucristo, reinas con poder Soberano, victorioso rey Ni la muerte pudo detener Tu poder para vencer Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Tuya es toda la gloria Tuya es todo el honor Oh, 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 oh Lo perdona Para ti, Señor Solo para ti Oh, Dios de lo imposible, te adoramos Eres invencible, soberano Tuya es toda la gloria Y tuyo es todo el honor Oh, Dios de lo imposible, te adoramos Eres invencible, soberano Tuya es toda la gloria Y tuyo es todo el honor Oh, Dios de lo imposible, te adoramos Por siempre y siempre, eres invencible, soberano Oh, Dios de lo imposible, tuya es toda la gloria Oh, Dios de lo imposible, tuyo es todo el honor Oh, Dios de lo imposible, tuya es toda la gloria Oh, Dios de lo imposible, te adoramos 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 Oh, Dios de lo imposible, no Oh, Dios de lo imposible, no Dios de lo imposible, yo soy el Dios de lo imposible Oh, Dios de lo imposible, yo soy el Dios de lo imposible Dios de lo imposible, te adoramos Oh, Dios de lo imposible, te adoramos Eres invencible, soberano Oh, Dios de lo imposible, yo soy el Dios de lo imposible No hay cadena que no se pueda cumplir Con el poder de la sangre No hay cadena que no se pueda cumplir Con el poder de la sangre fluyó por amor Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús, Jesús Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre que derramó Preciosa sangre que me purificó Preciosa sangre que me transformó Jesús, gracias Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús, Jesús, Jesús Señor Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre que derramó Tu sangre me transformó Tu sangre me transformó Tu sangre me transformó Tu sangre me transformó Tu sangre me perdonó Tu sangre me transformó 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 No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me inclino ante ti Rey que perdona multitud de errores Me inclino ante ti Digno eternamente Digno impresionante Digno solo ante ti Yo me inclino Señor Jesús Tú eres Digno eternamente Digno impresionante Digno impresionante Digno impresionante Música No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado una y otra vez Música Y no hay nada que me enamore más Nada que me atascione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hacen suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino ante ti Digo eternamente Digo eternamente Digo impresionante Digo Solo ante ti Yo me inclino Tú eres digno Digo eternamente Digo Impresionante Impresionante Digo 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 Solo ante ti Digo 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 Misericordia Digo Digo Juj rank Digo 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 Inclino ante ti, sigo eternamente, sigo impresionante, sigo solo ante ti. Inclino ante ti, sigo eternamente, sigo eternamente, sigo eternamente. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, en tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y restáurame, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y restáurame, Señor, con tu preciosa unción. 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 Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y restáurame, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu preciosa unción. Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Necesito estar contigo, necesito adorar. Cántalo conmigo. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Dame de bebé de tu manantial. Dame de bebé. Bebé, necesito más. Dame de bebé. De bebé de tu manantial. Dame de bebé. Necesito, necesito más. Quiero estar en tu presencia. Y poderte contemplar. Necesito, necesito más. Necesito estar contigo. Necesito, necesito más. Necesito, necesito más. Dame de bebé. Necesito, necesito más. 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 Necesito más. Nacen de tu presencia. Pero, ... Quiero... Quiero más Quiero más Más de tu Espíritu Más de tu presencia Quiero más Venir Quiero más Quiero más Más de tu Espíritu Más de tu presencia Quiero más Más de ti Quiero más Señor Quiero más Más de tu Espíritu Más de tu Espíritu Más de tu presencia Quiero más Quiero más Más de tu Espíritu Más de tu Espíritu Más de tu Espíritu Más de tu presencia Quiero más Quiero más Quiero más Más de tu Espíritu Más de tu Espíritu Más de tu Espíritu Más de tu Espíritu Oh, quiero más, yo quiero más Yo quiero más, yo quiero más Y más, y más de ti mi Dios Yo quiero más, yo quiero más Yo quiero más, y más, y más de ti mi Dios Yo quiero más, yo quiero más Yo quiero más, y más, y más de ti mi Dios Yo quiero más, yo quiero más Yo quiero más Señor, más y más y más Quiero más, quiero más Más amor, amor, Dios Dile a la persona que está junto a ti Exalta conmigo a Jesús ¡Vamos! Yo quiero ver tu luz brillando en mí A través de mi ser, un altar Que todos puedan ver, que todos oigan Que tú eres vida, la esperanza Perfecta gracia que me ha rescatado Tú eres vida, la esperanza Perfecta gracia que me ha rescatado Ya no vivo yo, Cristo vive en mí Barro quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, Cristo vive en mí Barro quiero ser en tus manos De gloria, en gloria Te veo yo De gloria, en gloria Transformado soy por tu Espíritu Yo quiero ver tu luz brillando en mí A través de mi ser, un altar Que todos puedan ver, que todos oigan Que todos puedan ver, que todos oigan Que tú eres vida, la esperanza Perfecta gracia, perfecta gracia Perfecta gracia que me ha rescatado Tú eres vida, la esperanza Perfecta gracia que me ha rescatado Ya no vivo yo, Cristo vive en mi ser, un altar Ya no vivo yo, Cristo vive en mí Barro quiero ser en tus manos De gloria, en gloria Te veo Dios De gloria, en gloria Transformado soy por tu Espíritu De gloria, en gloria Te veo Dios De gloria, en gloria En gloria Te veo Dios De gloria, en gloria Te veo Dios De gloria, en gloria Te veo Dios Ya no vivo yo, Cristo vive en mi ser Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria, en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Oh, 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 oh. Gracias Señor, gracias Señor porque tú nos rescataste, con tu amor nos rescataste. Vamos dale gracias, dale gracias, dale gracias, no te canses de darle gracias, no te canses de darle gracias, tu amor me rescató, tu amor me limpió, tu amor me dio vida eterna Señor, por eso cantamos, por eso cantamos. Amén. 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 Por siempre cantaré de tu amor Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de tu amor Amor, quien me rescató Quien me limpió Quien me da vida Quien me acusate Abra el camino Nunca se cerrará Tengo libertad Con ti Jesús Libre soy Amado Dios Amado Dios Por tu gracia, tu perdón Amado Dios Por tu sangre, Dios Libre soy Amado Dios Amado Dios Amor, que me rescato, que me limpio, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará, tengo libertad. Con todo nuestro corazón, porque en ti somos más que vencedores. Aleluya. Gracias a Dios, en él la victoria está. Gracias a Dios, en él la victoria está. Gracias a Dios, en él la victoria está. Por nuestro Señor Jesús. Gracias a Dios, en él la victoria está. Gracias a Dios, en él la victoria está. Por nuestro Señor Jesús. En todo soy, en todo soy, en Cristo más que vencedor. En todo soy, en Cristo más que vencedor. En todo soy, en Cristo más que vencedor. Por nuestro Señor Jesús. Gracias a Dios, en él la victoria está. Gracias a Dios, gracias a Dios, en él la victoria está. 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 Por sanidad y redención. Aislamos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy, tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos en el desierto, broca en ríos, vida sopla hoy, oh sana, rey de salvación, oh sana, Dios Santísimo, oh sana, Jesucristo, Jesucristo es rey, oh sana, rey de salvación, oh sana, Dios Santísimo, oh sana, Jesucristo, Jesucristo es rey, levantamos un clamor, por sanidad y redención, muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón, un pueblo unido pide hoy, tu libertad y salvación, ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución, que el cielo se parta en dos, inúndanos en el desierto, broca en ríos, vida sopla hoy, oh sana, rey de salvación, oh sana, Dios Santísimo, oh sana, oh sana, Jesucristo, Jesucristo es rey, oh sana, rey de salvación, oh sana, Dios Santísimo, oh sana, Jesucristo, Jesucristo es rey, oh sana, Dios Santísimo, 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 oh sana, Dios Oh sana, oh sana, ah rey. Oh sana, oh sana, oh sana, ah rey. Oh sana, oh sana, oh sana a mí Oh sana, oh sana, oh sana a mí Oh sana, rey de salvación, oh sana, Dios Santísimo Oh sana, Jesucristo, Jesucristo es Rey Oh sana, rey de salvación, oh sana, Dios Santísimo Oh sana, Jesucristo, Jesucristo es Rey Cuando tú le dices al Señor venga a tu reino Estás literalmente diciendo yo abdico del trono de mi corazón Cuando tú dices venga a tu reino estás diciendo literalmente Yo renuncio a ser el que decide en mi vida Y te declaro a ti Jesús, el Señor y el Rey Por el sacrificio de la cruz Habrá algún sacrificio demasiado grande que tú y yo podamos hacer para Dios Si Él murió por nosotros y dio su vida por nosotros Amén 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 Ante ti doblo mi rodilla, rindiendo mi sed a tus pies. Ante ti traigo mi vida, entrego mi vida a tus pies. Eres Señor de la creación, eres Señor de mi ser. Te compraste mi vida con tu sangre bendita, te humillaste hasta la muerte en la cruz. Y es por eso que me doy y me niego en tu cruz. Me humillo mi Señor Jesús. Hoy me rindo a tus pies, me consagro ante tu altar. Yo quiero hacer, Señor, tu voluntad. Ante ti doblo mi rodilla, rindiendo mi sed a tus pies. Ante ti, oh, traigo mi vida, entrego mi vida a tus pies. El Señor de la creación, el Señor de mi ser. Y es por eso que me doy y me niego en tu cruz. Me humillo mi Dios, me humillo mi Señor Jesús. Hoy me rindo a tus pies, me consagro ante tu altar. Yo quiero hacer, Señor, tu voluntad. Y hoy me abro ante ti, y me expongo ante tu luz. Y presento todo lo que soy Jesús. Yo te ofrezco y mi ser, te lo entrego, mi Señor. Recibe el regalo de mi amor. Señor, oh, Señor. ías, nós. Y es por eso que me doy Y es por eso que me doy Y me niego de tu cruz Me envío mi Señor Jesús Hoy me rindo a tus pies Me consagran de tu altar Yo quiero ser un Señor tu voluntad Y hoy me hablo hasta ti Así Señor responde a ti Así Señor Jesús Y yo te ofrezco a mi misericordia Que lo tengo en mi misericordia Recibe el regalo de mi amor Recibe el regalo de mi amor Recibe el regalo de mi amor Si Señor Yo me ofrezco Yo me entrego Yo me abro Y me envío Señor Y me envío Señor Ante ti Hoy me abro ante ti Y me expongo ante tu luz Y presento todo lo que soy Jesús Oh sí Oh sí Y yo te ofrezco a mi miser Te lo tengo en mi misericordia Te lo tengo Recibe el regalo de mi amor Sí Señor Y me abro ante ti Y me expongo ante tu luz Recibe el regalo de mi misericordia Recibe el regalo de mi amor 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 Amén. Aleluya, Aleluya, Reina es tu poderoso Dios, Aleluya. 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 Aleluya, Aleluya, Reina es tu poderoso Dios, Aleluya. Aleluya, Reina es tu poderoso Dios, Aleluya. Aleluya, Reina es tu poderoso Dios, Aleluya. Dios, Señor, Dios poderoso Digno eres tú Digno eres tú Digno eres tú Santo eres tú Digno eres tú Santo eres tú Digno, digno, digno Santo, santo, santo Digno, digno, digno Santo, santo, santo Digno, digno, digno Digno, digno, digno Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, declaralo Santo, dilo Santo, Santo Santo Tú eres Santo 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 El Señor Dios Poderoso Ignoré 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 Tú eres Santo Santo El Señor Dios Poderoso Ignoré 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 Es Ignoré Es Santo Santo eres tú, Santo eres tú, Bueno eres tú, Santo eres tú, Bueno eres tú, Bueno eres tú, Bueno, 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 bueno. Tú eres santo, santo, el Señor, Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor, Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, santo eres tú, santo, santo eres tú. Bueno eres tú, bueno eres tú, bueno, bueno, bueno eres tú. Amen. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante Ti. Glorioso Salvador, divino Redentor, bendito Hijo de Dios, hermoso Redentor, te adoraré. Y así declararé. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado. Eres Señor, las naciones enteras se mostrarán y Tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos Tu gloria nos llenará y veremos Tu fuerza, mi majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado. Eres Señor, las naciones enteras se mostrarán y Tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos, por los siglos, Tu gloria nos llenará y veremos Tu fuerza, mi majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado. Eres Señor, eterno Dios, 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 etern Si te exaltamos Cordero de Dios Te exaltamos Cordero de Dios Por siempre Por siempre Señor Jesús Tú eres el Rey de Gloria Y en esta noche Confesamos Tu Señorío Sobre nuestras vidas Sobre nuestra familia Jesucristo Tú eres El Rey de Gloria Tú eres El Rey de Gloria Alzados o puertas Para que entre El Rey de Gloria Él es el Rey de Gloria Me persigue con su amor Me asombran sus palabras Susurrando en mi interior Mi conciencia me recuerda Necesito su verdad Necesito su perdón Él es el Rey de Gloria Él es el Rey de Gloria Mi Espíritu Mi Espíritu anhela De su gracia y su verdad Él es el Rey de Gloria Quien es el Rey de Gloria Él es el Rey de Gloria Hijo de hombre Hijo de Dios Su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Rey de miser, Rey de gloria Su nombre es Cristo, Jesucristo Dios poderoso, Rey de miser, Rey de gloria ¿Quién es el Rey de gloria? Con poder y majestad Es sabio sin medida Es el Rey amor y paz Señor del cielo y tierra Y el único de amor Él es el Rey de gloria Él es todo para mí Su nombre es Cristo, Jesucristo Dios poderoso, Rey de miser, Rey de gloria Su nombre es Cristo, Jesucristo Dios poderoso, Rey de miser, Rey de gloria ¿Quién es el Rey de gloria? Dereza Él es el Rey de gloria Me persigue con su amor Sí Me asombran sus palabras Susurrando en mi pello Otro Ciencia me recuerda, necesito su perdón, ¿Quién es el Rey de Gloria que me ofrece hoy? Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de gloria, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de gloria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Dios poderoso, Rey de gloria. Señor, aquí estamos para adorarte, para exaltarte. Señor, Señor, reconocemos que no hay nadie como tú. Y hoy te cantamos, cantalo conmigo. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, 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 Precioso Jesús. Jesús, 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 Jesús. Hemos venido a ministrarte y a exaltarte, precioso Cordero de Dios. Jesús, Dios, Jesús, 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 Jesús. Y en este canto, yo te entrego mi amor. Para mí distrarte, y que todo el mundo sepa que no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tú bello y tan hermoso. Y no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tú bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tú bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no, 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 no lo hay, solo tú, tú bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tú bello y tan hermoso. Jesús. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. ¡Gracias! 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 Abre tus vuestrames! Abre tus puertas porque tu amanecer llegó, tu sol hoy brilla, tu luz nunca se apagará. Soy tu salvador, soy tu redentor, quien te da seguridad, eres fuerte en mí. Un sonido nunca oído, un estruendo celestial. Levántate y resplandece hoy, con mi luz mi poder te cubrirá. Resplandece en las naciones, sin temor brillarás, levántate. Abre tus puertas, porque tu amanecer lleno. Tu sol hoy brilla, tu luz nunca se apagará. Soy tu salvador, soy tu redentor, quien te da seguridad, eres fuerte en mí. Un sonido nunca oído, un estruendo celestial. Levántate y resplandece hoy, con mi luz mi poder te cubrirá. Resplandece en las naciones, sin temor brillarás, levántate. Un sonido nunca oído, un estruendo celestial. Resplandece en las naciones, sin temor brillarás, levántate. Y resplandece hoy, con mi luz mi poder te cubrirá. Levantate y resplandece hoy, con mi luz mi poder te cubrirá. Hoy sin temor brillarás, levántate, levántate y resplandece hoy Con mi luz mi poder te cubrirá, resplandece en las naciones Sin temor brillarás, levántate, sin temor brillarás, levántate Sin temor brillarás, levántate Sin temor brillarás, levántate, sin temor brillarás, levántate Ven, es hora de adorarle Ven, abre tu corazón a Él Ven, ante su trono estamos Ven, ante la majestad de Dios Ven Ven, ven, es hora de adorarle Ven, abre tu corazón a Él Ven, sí, ven, sí, ven, ante su trono estamos Ven, ven, ante la majestad de Dios Ven, toda lengua confesará que eres tú Las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor Toda lengua confesará que eres tú, las rodillas se doblarán Ven, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor Ven, dilo conmigo Ven, es hora de adorarle Ven, ven, abre tu corazón a Él Ven, 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 ante su trono estamos Ven, ante el trono estamos Ven, ante la majestad de Dios Ven, ven, toda lengua confesará que eres tú, las rodillas se doblarán Ven, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor Toda lengua, toda lengua confesará que eres tú, las rodillas se doblarán Se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor Toda lengua confesará que eres tú, las rodillas se doblarán Toda lengua confesará que eres tú, las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor Dilo, Él es Rey Dilo, Él es Rey Él es Rey De ti a la locua fuerza Él es Rey Sí, confiesalo Él es Rey Con todo tu corazón diró Él es Rey Sí, sí, oh no Él es Rey De todo el universo Él es Rey De toda la emersión Todos Mostrante Él es Rey Jesús 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 Él es Rey 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 Señor Él es Rey 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 Gracias, gracias Padre bueno Gracias, tu amor me libero Padre, corro hacia tus brazos Padre, te acercaste a mí Gracias yo te doy por estar conmigo Gracias mi Jesús por estar aquí Nunca me has dejado Ni me has desamparado Siempre me sostienes Con tu misericordia Yo en ti yo Tú estás conmigo No me dejarás No me abandonarás Por tu sacrificio Con tu sangre derramada Viniste a rescatarme Tomaste mi lugar Tu amor inagotable La fuente de mi vida Tú eres mi sustento Me sanaste Con tu bien Gracias... Libén... No me... Bien... Yo... 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 Gracias. Gracias. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no se ha encontrado un medicamento eficaz para ti, pero yo te digo, aunque todos tus enamorados te hayan olvidado, aunque nadie te busque más, aunque te hayan herido, mi bálsamo de sanidad te cubre en esta hora. Yo haré venir sanidad sobre ti, sanaré tus heridas, porque aunque desechada te llamaron, yo me acordé de ti. Gracias. 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 sanidad y medicina, te curaré y te revelaré abundancia de paz y de verdad, te libraré de tu cautiverio, te limpiaré de tu maldad, te limpiaré de tu maldad, porque he perdonado tu pecado, porque tú eres mi gozo y sobre ti he derramado mi gloria, recibe mi bien, recibe mi sanidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. ¡Gracias! Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derramar tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 santo. Santo, 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 yo quiero verte. Decimos santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos te pido, yo quiero verte Abre mis ojos, abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos te pido, yo quiero verte Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el raspador de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo Y contemplar tu majestad y el raspador de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Sus ángeles dicen Santo, santo, santo Dicen Santo, santo, santo Cantar un santo Yo quiero ver Y contemplar tu majestad Y el resplandor Derrama tu amor Y poder cuando cantamos Santo, santo Dicen Tempran tu majestad Y el resplandor Derrama, derrama tu amor Dicen Cuando cantamos Y contemplar Y contemplar Y el resplandor Y el resplandor Y el resplandor Derrama, derrama tu amor Y poder Y contemplar Y contemplar Y contemplar Tu majestad Y el resplandor 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 No quiero ver Quiero verte, Señor Santo, santo, santo Tú eres Santo, santo, santo De si vos Santo, santo, santo Tú eres santo Tú eres santo Y contemplar Y el resplandor Y el resplandor Y el resplandor Con el resplandor Cuando cantamos Santo, santo Santo, santo Tú eres santo, 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 yo quiero verte, santo, santo, santo. Tú eres santo, 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 yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte. Oh sí, Señor, cantemos al Señor. Señor, yo quiero construir una habitación. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a Ti. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a Ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Señor, a cada instante de mi vida yo te agradeceré. Señor, a cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Señor, a cada instante de mi vida siempre te exaltaré. Señor, a cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Señor, Señor, yo quiero construir una habitación. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a Ti. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a Ti. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a Ti. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a Ti. Señor, en suficiente de mi vida siempre te exaltaré. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré A cada instante de mi vida siempre te amaré A cada instante de mi vida siempre te amaré Señor A cada instante de mi vida yo te agradeceré A cada instante de mi vida siempre te exaltaré A cada instante de mi vida siempre te amaré Señor A cada instante de mi vida yo te agradeceré A cada instante de mi vida siempre te amaré Señor Oh sí Señor santamos Señor Señor santamos Oh sí Señor santamos Oh sí Señor santamos Oh sí Señor santamos Los ojos en Jesús Autor y consumador de todo El pasado dejo atrás Solo en ti hay libertad Correré a ti Correré a ti Tu promesa alcanzaré Con paciencia llegaré Correré a ti Correré a ti Correré a ti Aunque yo no vea nada Creeré que estás aquí Estás aquí Estás aquí Puestos los ojos en Jesús Autor y consumador de todo Autor y consumador de todo El pasado dejo atrás Vamos de claro Vamos de claro Vamos de claro Sí Señor Solo en ti hay libertad Correré a ti Correré a ti Correré a ti Tu promesa alcanzaré Con paciencia llegaré Con paciencia llegaré Correré a ti Correré a ti Correré a ti Correré a ti Aunque yo no vea nada Creeré que estás aquí Estás aquí Estás aquí Si, sí, sí, sí Su, sí, sí, sí Correré a ti Correré a ti Correré a ti Tu promesa alcanzaré Con paciencia llegaré Correré a ti Correré a ti Aunque yo no vea nada Creeré que estás aquí Estás aquí Estás aquí, Señor Estás aquí